Hola amigos, les habla Miguel de Sonido del Picudo, aquí iniciamos En este episodio les voy a presentar la prueba de sonido que hice Cuando fui a poner el equipo de sonido aquí al rodeo de salinas Con mi amigo Tony, Tony Valencia, que por cierto le mando un saludo De vez en cuando se avienta mis videos, así que le mando un saludo Este chavo, pues próximamente les voy a presentar una plática que tuve con él Porque él es una de las personas, de las causantes de que yo hiciera mi equipo de sonido Y bueno, pues así empieza la prueba de sonido, chéquenlo Ahí se hace, ¿no? Ándale así mero Es por si las moscas de que llegue a fallar el motorcito, pero ya está laqueado el motor Pero si en dado caso que falle ¡Gracias! 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 Y en Salinas, California Así es sólo sin dejar de imaginar ¡Oh, hambre bonito! Voy aquí, voy allá y te atrapás Eh, eh, dos, dos, dos Probando uno, dos, tres Equipo de sonido Eh, eh, dos, dos, dos Dos, uno, dos Probando equipo de sonido El picudo, dos, dos, dos Eh Eh, eh, eh El picudo Y saber que eternamente te quería para mí Música 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 Y cuando estaba haciendo esta prueba de sonido Pues llegó mi amigo Tony Me dijo, sabes que está muy fuerte Le digo, solamente estoy haciendo una prueba de sonido No va a estar así de fuerte todo el rato Y le tuve que bajar Porque me dijo que estaba muy fuerte Que no quería que molestáramos a las tiendas Que estaban enfrente ahí de este rodeo Donde instalé yo mi equipo de sonido Así que le bajé ¡Suscríbete! 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 Este tema es algo que tú ya conoces Tú lo hiciste famoso Es el tema oficial del ballet Polymarch Y nos van a ayudar a dar la entrada Con sus palmas al ritmo de la música Dos, dos, dos Sí, hey, hey No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues ahí está, mis amigos. Espero les haya gustado esta prueba de sonido. Como ven, las luces las puse solamente de adorno para que se mirara la estructura. Ahora sí que adornadita, ¿no? No. No, no, no. Bastante promoción porque la gente que fue a este evento, que es gratuito, pues allí pasaban por esa parte de ahí, di muchas tarjetas, inclusive salieron tocadas de ese evento, causa de que miraron pues el equipo ahí completo, el cuarto cobra, si quieres tú y el otro. Ok, pues empezó el evento y así se miraba la fila de la gente en la parte de afuera. Y aquí les muestro pues cómo se escuchaba ya con los bailables y todo ese show. Eso, fuerte el aplauso para ese mariachi que baila música en inglés, jóvenes. Y aquí les muestro pues cómo se escuchaba ya con los bailables y todo eso. Y como les dije en el video pasado, este evento lo fuerte iba a estar en la parte donde está el rodeado, donde se sientan las personas. Allí pusieron un equipo de sonido Aero 40 que próximamente se los voy a enseñar también. Anduve grabando todo ese show, hicieron una pequeñita prueba de sonido, también la grabé. Tenían unos bajos JBL mezclados con unos bajos hechizos. Los medios si eran originales Aero 40 o Aero 50, no me acuerdo. Voy a fijarme bien en el video y ya les voy a decir qué serie de DAS eran. También quiero comentarles que el día domingo voy a hacer el saludo sonidero. Dejen su nombre, de su sonido, de dónde son. Y pues su saludo básicamente de aquí, de este video, voy a agarrar los saludos para el saludo sonidero. Entonces pues básicamente es todo por hoy mis amigos. Recuerden checar mi página del Facebook, Instagram y mi página del YouTube. Y recuerden que mañana nos vemos para la última plática que tuve con el señor Arnulfo Aguilar ahí en su bodega. Que por cierto el viernes él publicó un video diciendo que no sabía que yo lo estaba grabando, pero al último me dio su autorización y todo está bien. Ya él me ha mandado mensajes e inclusive yo le he estado mandando los videos que voy a sacar antes de publicarlos privadamente para que él lo cheque y vea que todo está bien, que no estoy publicando cosas muy, muy personales de su familia, ¿no? Porque si de repente en la plática sí salían cosas muy personales y decidí no ponerlas. Solamente hablar de lo que viene siendo el ambiente sonidero, historias, anécdotas. Y eso es lo que va a salir básicamente mañana. Después de eso, el día sábado, viene una plática que tuve con el buen Richard acerca de los youtubers de México, de los sonideros youtubers que andan grabando las chavas. Ustedes saben que andan bailando muy sexy y les andan grabando esto y lo otro. Sobre él, de eso estuvimos platicando, sobre las vistas de los canales. Ok, estamos en contacto y nos vemos mañana para un video nuevo. Me gusta el mambo de hablar, pero el de Puebla de hablar en la María.